Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Puente por un tiempo de 30 minutos. Oscar Puente, el exalcalde de Valladolid, va a ser quien posicione al Grupo Socialista. Esa era la sorpresa. Sorpresa grande, Francino, porque es muy inusual. Oscar Puente ni siquiera es el portavoz parlamentario, no pertenece ni siquiera a la dirección del Grupo Socialista y ha querido así el PSOE romper la tradición y sorprender. No quiere decir que en algún momento de la tarde el presidente del gobierno no tome la palabra. Puede hacerlo a lo mejor en el turno segundo de réplica, pero el primer posicionamiento y la primera réplica la va a dar Oscar Puente. Yo te diría así de saque, me parece una cierta falta de respeto, sinceramente. Rebajan mucho el nivel. Claro, que rebajen lo que quieran, pero hay unas normas y un decoro en el Parlamento también. En fin, escuchemos, a ver qué dice.